Seguimos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde el país invitado que es Uruguay, lo invitamos a conocer todas sus culturas para que usted conozca un poquito más de ellos. En el foro de las estrellas hubo sorpresas, Manuel Carrasco se presentó el 19 de abril. El mundo se te clava de diferentes maneras y te da la espalda. Baile de las medusas, cuidado que te deslumbra a verse de la marea. ¡Agua caliente! ¡Arriba! El sábado estuvo Carlos Baute. ¿Qué tal? ¿Qué esperan del concierto? Uy, pues esperemos que se ponga muy bueno, la verdad. Nos gusta bastante, entonces logramos venir a agarrar buen lugar. Así que esperemos que se ponga y disfrutemos bastante. Vengo con mi novia y con una amiga. No, pues un gran artista, talla internacional, muy conocido y muy famoso. ¿Cuál canción vas a cantar? Ay, está difícil, pues colgando en tus manos. La mera mera mera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo describes acá los labios? Ay, pues padrísimo y un artista que nos gusta mucho. Inició el concierto cantando un fragmento de Colgando en tus manos. ¡Ay, pues padrísimo y un artista que nos gusta mucho! Después de su entrada, comenzó con canciones muy románticas. No solo cantaba, los asistentes gritaban cuando apreciaban a este artista bailando. Daniel Elvitar, como invitado, cantó con Carlos Baute. En la Feria Nacional de San Marcos 2023, pudimos apreciar un viaje. En la Verbena Brileña de este año, podemos apreciar un viaje al corazón 2. Es la segunda parte de dicha historia. En este espectáculo, los personajes viajan por los municipios de Aguascalientes. Al recorrer los municipios, podemos apreciar diferentes disciplinas artísticas, bailes, danza e información de los mismos. Los personajes que forman parte de este ferial son divertidos. Desde que se da a conocer el ferial, muchos asistentes no se quieren perder de este espectáculo por la calidad del mismo. Cada función termina con aplausos de pie. Para Quiero TV, Rodrigo Cantú. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo aquí en las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos, exactamente en lo que es la explanada. Y les recuerdo que puede venir a visitar a nuestro país invitado que es Uruguay y conocer un poquito más de su cultura. En el segundo viernes de feria de los conciertos del Palenque, estuvo Emanuel y Mijares. Emanuel y Mijares regresaron a Aguascalientes. Este 19 de abril, los hidrocálidos y visitantes disfrutaron del concierto de dos personalidades que desde los 80 hasta ahora han mantenido una carrera destacable en la música. Emanuel y Mijares iniciaron juntos el concierto cantando Bella Señora. ¿Qué te pareció este segundo viernes de Palenque? ¿Qué les pareció este segundo viernes de Palenque con dos clásicos de la música Emanuel y Mijares? Todo el público aplaudía, cantaba con mucha emoción. Grandes éxitos, desde luego Emanuel y Mijares. El sábado 20 de abril, Junior H estuvo en Aguascalientes. En el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2024. Entró al redondel, iniciando de una forma espectacular. Los que disfrutaron el concierto estuvieron muy emocionados de ver cantar a Junior H. Desde la entrada de los asistentes se apreciaban muchos fans y seguidores de Junior H. Amigos, ¿cómo están? Vean nada más, ahora me encuentro en otro delicioso puesto en unas nieves de garrafa porque sabemos que el calor está con todo, hemos llegado a 30, 32 grados y yo me vine aquí a dar una pausita y entrevistar a mi amiga Caro. Caro, ¿cómo estás? Bien. Oye, un poco nerviosita, sabemos que es normal, pero andas con toda la actitud. Ya tu mami nos decía que es un negocio con mucha historia, así que nos gustaría que nos platicaras acerca de esto. Sí, pues, o sea, llevamos más de, bueno, 30 años aquí en la feria. Tenemos sabores, este, como tradicionales de aquí de Aguascalientes. Está el beso hidro cálido, que es una crema de vino tinto con higo caramelizado. Tinto posada, que es una crema de mezcal con dulce de guayaba y nuez. También tenemos sabores envinados, este, y pues así con la historia de aquí de Aguascalientes. Oye, ya 30 años y lo comentábamos, que pues yo creo que tú todavía ni nacías, pero es un negocio que viene desde el abuelito, desde la abuelita con los hermanos, con los tíos y demás y son muchos sabores los que ustedes manejan. Nos gustaría que nos explicabas ahora un poquito acerca del proceso de la elaboración de estas nieves. Sí, pues, o sea, los productos son naturales, por ejemplo, la mayoría de los helados, este, crema son blancos, justo por eso. O sea, todos son, por ejemplo, este, vainilla no es como amarillo, sino es como más clarito y así, o sea, coco es, o sea, blanco, queso es blanco, así, la mayoría son blancos, por lo mismo de que son naturales. Sí, perfecto, para que ustedes vengan y se refresquen con estas deliciosas nieves de garrafa. Nosotros continuamos con mucho más aquí en la Feria Nacional de San Marcos. Y desafortunadamente todo lo que empieza tiene que terminar, tenemos que ya despedirnos. Esperemos que les haya gustado y han disfrutado todo lo que trajimos para ustedes el día de hoy. Ustedes si no han venido a la Feria Nacional de San Marcos, vengan. Y si ya vinieron, vengan de nuevo, porque todo lo que nos ofrece está increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la otra. En esto que fue, que viva la mañana, aguas calientes de Feria. ¡Gracias! ¡Gracias!